En la pista, lote número 79, son 4 toretes Brahman rojo comercial, el peso total para ellos es de 1.370 kilos, ese promedio para cada uno es de 343 kilos, procedentes de cimitarra, la base para ellos es de 2.500.000 por cada uno, pesados a las 11 y 12 de la mañana, lote número 79.